El colombiano es ambicioso y mortal. ¡Quieto! Ernesto Cuevas, también. Desde chico, he estado arrestando a la ley. Dos viejones de su calaña. No pueden vivir en la misma plaza. Si se hace una guerra entre ellos, la ley saldría ganando. Despedida de narcos. Estreno, viernes 19 de abril. 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. 10 PM México, 12 Argentina.